Yo iré a cualquier lugar en el que tú vayas a estar Caminaría contigo por el hielo y te seguiría hasta el cielo Yo podría enamorarme cada vez un poco más que Desde el momento en el que te vi cuando me hiciste cantar así Mi corazón empieza a cantar y no lo puedo controlar Nunca me he sentido así Hay mil latidos completos que siento en estos momentos Quiero estar contigo aquí